En el episodio anterior, terminamos de raidiar la Ice Cave y justo cuando empezaba a construirla, se nos colaron con mana gente de otra tribu y se trincheraron en uno de los pasillos de la Ice Cave. Pusieron alguna torreta y sacos de dormir para transferir loot dentro e intentan claimarla. Como respuesta, nosotros comenzamos a atacarle para expulsarlos de la cueva y finalmente, después de un rato, conseguimos eliminar a todos los que había dentro y romper todos sus sacos para que no pudiesen respawnear nunca más. Bueno, aquí al día siguiente, como estaréis viendo en el título, efectivamente nos vinieron a fogear, adivinad quién, obviamente los de siempre, los que tienen que venir siempre con cheat. Así que bueno, los hackers. Vale, y diréis, Magic, ¿qué ha pasado ahora? ¿Con qué te sorprendieron? Bueno, pues como estáis viendo aquí, me mataron con un Alpha Desert Titan y diréis, bueno, lo tamearon y tal, ¿no? No, es que no era solo un Alpha Desert Titan, eso no hay problema. Era un Speed Desert Titan. Eso, bueno. Os vais a estar viendo en este vídeo, ¿vale? Que lo grabó uno de la tribu. O sea, podéis flipar, exagerado. Literalmente, el Titan que se va a 2.000 km por hora y dispara, o sea, si de normal dispara un rayo, ¿vale? Tarda un ratito, como ya sabéis todos los que habéis jugado Ark, ya habéis visto alguna vez un Titan de estos. Dispara un rayo de esos y tarda bastante en caer, entonces te da tiempo a activarlo. Pero este Speed Titan literalmente es como si pusiese el solo al Titan a velocidad por 10 o así, ¿sabes? Entonces te dispara los rayos súper rápido y te mata todo instantáneo. O sea, empieza a tirar rayos, como estáis viendo aquí, y te insta que lea todo, o sea, todo, 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 todo. Y bueno, ahora al principio del vídeo nos vais a ver un poco, bueno, un poco no, bastante tilteado, la verdad, porque manda cojones de que te tengan que fogear con uno de estos primeros, porque claro, al entrar al servidor y escuchar que estábamos haciendo venas, ya sabíamos que alguien quería venirnos a hacer algo. Así que nos pusimos a mirar y empezamos a no dejarle plantar fog. Así que lo que hicieron es básicamente traer un Speed Titan y empezar a matarnos todo lo que teníamos en la fog que le pusimos al lado a ellos, para que ellos pudiesen poner tranquilamente la fog y ya empezar el raider. Pero bueno, claro, esto es lo que pasa cuando te pegas con tribu que usan siempre mierda. Pero bueno, ya sabéis que aquí nuestra tribu siempre gana. Antes de nada, os recuerdo que os suscribáis, ¿vale? Que estos episodios requieren bastante esfuerzo y sé que la mitad de vosotros no estáis suscritos, porque me sale en YouTube que el 50 y pico por ciento de la gente no está suscrita a la que ve los vídeos. Así que suscríbete, hombre, que no te cuesta nada y me haces bastante feliz. Pero bueno, empezamos con el vídeo. ¿Cómo usar el Astro Desvi? Toma, usa el Astro Desvi, tú, que a mí no me deja. Pásame el Resket del Ticket, el Magic, porfa. Ahí pásame el stream también. No, si ya viene el Dev, ha dicho. Vente al TP, al Bluto, güey. Toma, quédate el Astro Desvi, tú. Que no tengo... ¿Qué pasa, bro? Nada, bro, que los pringados, mataos, hijos de la gran putísima madre, que me fui a su madre todos los días. Los hijos de la gran puta, no pueden venir Legit a un team porque son una puta basura jugando. Son una... O sea, así como lo escucháis, una puta basura. Bro, me coméis los huevos por debajo del culo, me cago en vuestros putos muertos. Literalmente vienen con un puto Desert Titan, bro, con Speedhack, porque no pueden venir Legit, porque son una basura en PvP, básicamente. ¡Mira lo que ha puesto el Gómez! Lo ha matado el Titan en el desierto y dice, dais vergüenza, es que es un hijo de la gran puta. Ya la dan pena, bro. Putos penosos de mierda. Es un hijo de la gran puta, tío. Yo ojalá los baneen las cuentas. Tío, que le tienen que banear a toda la puta tribu, tío. No de Weeper. Literalmente están utilizando el bicho ese con las main cuentas ahí mismo, bro. Todo escalado, ¿sabes? Es que, es que, es que literal, hay que banearle las putas cuentas. Yo no sé qué les pasa, tío. O sea, obviamente, están en la misma tribu, bro. Banealo a todos, a chuparla. ¿Qué te crees? Que no saben qué tiene eso, si lo están viendo. El Buller lo mató. Vaya huevo, tío. Es lo típico, ¿sabes? Un puto titán que tiene complejo de Francesco Bricolino. Mano, que va más rápido eso que Fernando Alonso, loco, mira. Está matando todo, tío. ¿Qué pasa? Está en el calvo, bro. O sea, yo me jodería, tío. No me tiene la enfermedad que se la quise, porfa. ¡Cacho! ¿Qué? 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 Estoy aquí, Rob, pero no veo nada de nada. Eh... No. Oh, my God. Literalmente, hay un tío tanqueando en Stego delante nuestra. Stego este, hay que picarlo ya con Weaver, tío. Yo estoy poniendo el Fortnite, o sea, necesito limpiar los pizas a picar allá, ¿no? Deja, deja, deja ponerlo, güey. Sí. ¡Meteado el TAPE! ¿Eso? Los otros gente son tan malos. Tienen que morir, bro. Pique el Stego, bro. ¿Por qué alguien, por favor? Sí, bro. El Stego Rider es matado. Pero el Peret solo sobrevivió. Voy a procogerlo tambien con magic, a coger cosas, a coger cosas, a coger cosas, a coger cosas Tío, me lleva el estego para matarlo tío, él es una catedral tío ahora mismo, osea Tío, de verdad me acabo de buquear debajo de la mierda esta tío Madre mía, enserio, que daño me ha hecho en la mano eh ¿Lo metiste un vergaso a la mesa o que? Si, me he cortado y todo, colega Si, tú haces esto con pinadas con las manos hermano, y tú, pegándole un piñeto a la mesa de la llena Noi ¿Dime? ¿Por qué estás pinando? Yo me voy a encargar de hacerle el snap point, tú el encargar de subir el former aquí ¿Por qué? Open mecha manacoem, got mech, gamer mech 2 No tenemos gamer mechs ¿Tú no tienes? Este ego, este ego es saber tío, te puedes poner bien puto pilar de mierda Tío, WTF, es otra tribu distinta, ¿sabes? ¿Cómo que es otra tribu distinta? Mira que he matado El dragón sí No es estar viendo por la otra zona, ¿no? Que no se puede No sé No sé Había dos tíos peleando conmigo que son de distinta tribu Que te estás a ver ¿Pero dónde? ¿En el Fortnite, no, WI? Detrás de su base, les estaba intentando matar mechs y me vinieron con un dragón otro Detrás de su Fortnite Lo de verdad tío, que pesado es loco, no pueden venir normal tío Les he matado al dragón, estoy intentando matar los mechs ahora Oh my god, tío, f*** Oh, f*** Me cagé encima Yo creo que es mejor montar un kick sale, eh De esos destegos, eh, para aumentar los destegos Está como ellos, es que... Otra cosa no, pero eso... Están taqueando por ahí, eh Ya, ya, lo estoy... de verdad Alguien con esto, para piquear el esteco, porfa Yo tenía... Ahora están relajados con los mechs, ¿no? No, la verdad que no Están con un tape, partiendo torretas y estegos ¿Qué diablos ha de atrás? Si es que yo... Si es que yo... Si es que yo... Si es que le tiran... Tenía yo... Le yendo la lighting ahí preparado y se la llevó a estar atampado este tío Pero, que da, Porque, guay, voy a ir a mini light No, te, te bugues, te laggeó antes de que yo tirase eh Mordes ahí lo que puedas, y tú No me ha hecho mi cerebro otra vez, tío estoy en el, f*** río tío Yo te lo juro Y el ojo que tan mal va El green tower Ah el green tower es el otro Id pa'lante a morder lo que podais Cuando lleguemos si O cuando nos deje subirnos Yo me subia Ya yo no puedo ni subirme Ese lo tienes dormido ya Ya lo estoy matando Hostia Mucho put me ha estado bro Uno muerto Que malo son No we no le puedes dar a los meps Eh chavales necesitamos aqui algo Yo voy a un weaver Tio Dice Dice eso lo vi Dale sabe que quiero poner las tarjetas para matar a mi casa Me acaba de nepear encima de mi tío Osea Te lo que digas es tonterias tío Te lo juro tío que yo flipo Que puta suerte de mierda loco Loco le estáis pegando frechazos a la gómez Y no le baja la vida hermano Se la pegue yo Eres ese Eres ese toño Están muriendo Entonces es f***ing Corrante Gega Porque el tío no se ha muerto Bueno ya no tiene este Hay que seguir Hay que seguir el fornite delante No se porque no tenemos AISO Es full full de esto ¿Sabes? Te encerré prácticamente el Razer al tío Estamos muertos en algún lugar Para ayudar a la gente ¿Qué? No, no, no Ahí está el Triangle Foundation Yo me subo donde están tratando Tú, aquí Adelante Pero yo he spameado Triangle Para que no no se Vale, vale ¿Has pillado el este? Es que hay muy pocos cimientos delante También tío, eh No sé ¿Has pillado dos? ¿O traigo infeas? ¿Cómo va esa catapulta? Si te veas que estén curados Y ya está Me traes estructuras para huilear un cubo Va, me la pela Hago el fornite Hago el fornite para el auto ¿Oíste? ¿Qué? Relax Dime Dos catapultas más en la vault Buena No me han dado aquí No me voy a irme ya Lo que hace el pavo intentando dormirme al tila Que se No, no le metáis, no le metáis Bro, no hagas eso tío O sea, no gastes eso en esto tío Por favor Casi me ha ido empezando Los Razer son los hay con 60 metros de vida Se hace cuando el pavo esté subido y ya está Ya está Ya está Le hace insta kill al pavo Va mal que el stream defendiéndome Por culo Te están tirándome Así no, métete de lado Que si no te la le... Lo bueno de esto sabes que es por eso Esto lo saca mucho menos vida ¿Alguien puede poner las torretas low porfa? Ya, ya, pero métete de lado de la próxima vez Put low please, put low Ok, ok, ok El Stego power back, please Fast Las torretas de adelante están casi mal Métete de izquierda a derecha Medio, medio Medio, medio Dale, dale Que el pavo se acerque más con el Stego y ya está No, 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 pero que ahí puedes piquearlo Piquealo de ahí, bro O sea, métete de izquierda a derecha y no te da casi nada O sea... Pusieron Fortnite Si te da, pero... Voy ya para el Exome Tío, que literalmente... Ahí Tira eso, tío Tira en un Dorfrim, bro Lo sé, literal WTF ¿Alguien me puede traer el C4 rápido, por favor? Yo tengo, pero no tengo muchos, eh Da igual lo que pueda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí, en el este En el FOP Voy a matarle a otro Razer que tienen aquí Cuidado, no te salgas de tu Razer, relax El chico está ahí Está con granadas, eh Está con granadas, eh Ya, ya, ya Literal, eh A ver si suerte es que vamos a poner 13 cuadritos No bajes aún Tengo que estoy intentando matar a ti ¿Hay dos más torretos ahí, Magic? ¿Qué? ¿Hay dos más torretos ahí? Se están encerrando, se están encerrando, Jurelas No pasa nada Te di una hostia Es muerto Sí El pajarito pasaba el kit Pero llamando el Razer por el Paz, joder Las torretas... Las torretas que tienen... Silvada, silvada el Razer Silvada el Razer ¿Oísteis? Las torretas que tienen el Paz Silvada el Razer No me ha matado el pajarito porque tengo el... O sea... Tengo el pajarito y lo ha tenido en todos los jugadores Yo estoy matando yo a otro Razer aquí con el Tila No me ha matado el Jurel No me ha matado el Jurel Si Leggits... Leggits son una basura todos, bro No valen para nada Si llegan Leggits de 0, bro No... No me ha matado el Fortnite ahora No me ha matado el Jurel Literalmente han pusiado eso ahí porque han venido... Estaban con un speed de Titan, ¿sabes? O sea... Literalmente... No podíamos... Pero ya te digo... O sea... Leggits no hace nada ¿Qué hace el Gómez? Nada... Pasadme cuenta por... Si es malísimo el pavo, tío Yo pensé que era mejor de un puto mal temado, tío No, es que ni siquiera están viniendo Leggits, en verdad, eh Literalmente... Ahora mismo... Están timiando por el otro lado, ¿sabes? Están haciendo timi y todo, o sea... Coño... Concha de tu madre Si, si, si... Vamos a pulsarnos dos, hola No, él puede estar esta preso Acerca el Racer, solo lo tenéis que meter con la catapulta Y listo On black, on black vault On black vaults Check ¿Por qué no le puedo dar con Teku, tú? Ah, ¿qué? No puedo darle ahora, eh Te va, te va, te va, te va, te va Te va, te va, te va Me cago en mi vida Me cago en mi vida Si No No Se sapa tu pájaro Llámame, llámame el Racer, porfa Llámame el Racer Está aquí, está aquí, está aquí Rusear, rusear, voy a mantener uno dormido de ellos Bro, puedo ir detrás del portal ¿Qué diablos? ¿Puedes? Sí Eh... Tengo una rueda Puedo ir, por favor Voy, voy, voy Ok Dale, Grelas Dale, Grelas Pero si pegaran los T4 siempre, ¿sabes? Sería la polla si el juego pegaba la... Ya, yo no sé qué han hecho, tío Que se ha fallado el 0-4 Lo mantengo dormido, eh Lo mantengo dormido del tipo Relax Dime Estamos, ya estamos, eh Así que... Dale, 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 que tengo uno dormido No, no le peguen, no le peguen No le peguen Tenemos uno dormido, otro muerto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Un, hop, one Dos push Nice Nice Si, estamos puseando el doctor Atleto Es el base, no me lo puse Ah, coño, este Kirit ¿Se ha ganado dormido a uno? No, se ha suicidado Nice I'm ready Ok, vamos Bueno, esplacer Ya, deberíamos pillar tu tape, ¿no? Yo tengo TAP aquí, tío. No puedo atacar. Mira, mira, mira cómo estoy. Mira. Lotando en ella. Es que me cago en sus muertos. Te ayudo ahí, Grelex. Toma, pillate la munición, por favor. Te quedo ahí. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Go, Kalto. I'm going, I'm going, I'm going. ¿Estoy coming? Tú, hay que hacer 3 millones de esta munición, eh. Me estoy diciendo, eso es una locura, bro. O sea, el Razer no puede hacer nada. Y del otro también, tú, de la que te enganche. Deja a pillar el suelo. Ya. Voy, voy, voy. Jocos, Jocos misma. ¿Estás bien? Kerala, ¿estás aquí aún? ¿Tienes cuál? ¿Ahora hay de sobra? No. ¿Puedes copiarme el Stego aquí adelante? Mira, a la derecha. Tengo timer, no le he copiado el B. ¿La otra? Sí, sí, está la negra esa, no se ha rotado. Diga estámeta. Sí, está metido. A ver, no me le más preocupa. Yo no le más preocupa. Sí, me preocupes, bro. Sí, me preocupes. Te preocupes, hermano. Tengo de 6.000 V. Tengo de 7.000 V. Me preocupes ahora. Me preocupes ahora. Me preocupes. ¿Cómo podemos pagar algo en Kayto? ¡Prenet! ¡Prenet! Ah, tengo como 100 Ok, f*** ¿Qué, Magic? ¿Tú tienes que popear? ¿Acabo? No, se acaba de popear el tape Yo, yo tengo, ¿qué quieres? ¡Pupeame este Stego! ¡Dangeo con Kaito! Tengo como un minuto y medio, así... Dejó mi arco, no me lo... No me lo pilláis, me dejó mi arco en la boca ¿Quieres ir a Greza? Sí, voy ¡Te va, te va! ¡Go, go, go! Voy, pero voy Dale, yo estoy... Siempre eneteando el tape ¿Alguien me da antídotos, porfa? Eh, no tengo, yo no tengo dos Yo no tengo dos, pero... Yo los dejé un ball Sin balas, están... También aquí hay Dale, pues déjeme, yo ya soy lupa Ah, voy a ser Acuérdate de abajo, mejor Magic, no te pegan Ya, no, bueno... Al final encontraste los exomex en... Relax? Claro, pero hostia, tú, que me he pedido igual Alguien que me pongo igual atrás y si me doy la vuelta, GG Yo no tengo, Walter Ey, la pilla es la de la vault y pongo la detrás, porfa Venga, la última tectora ahí, chicos, puedes hacerlo Vamos por las de arriba ¿Quieres relax? Ah, sí, ahí hay una Vamos por los genys de arriba Espera No, yo lo tengo, yo lo tengo Sí, los genys de arriba son los que les abastecen todas las de abajo Vamos por los genys de arriba No, yo no, no, no Ya, f*** esa ch**, creo Ya, ya veo, lo tengo Me estoy tapando 3 años, me cago ninguno Ya A su parro de la correcta Hay otra aquí Eh, déjeme de deterre, Andal Muy cool peso, tío El half costa, ya sabes, yo llevo frag y ya está Oh, yo llevo el diablo Oh, yo llevo el diablo, está Buena, buena Vamos por el geny de una Nice Ah, no, eh No, eh Ahí dos genys, eh No, ahí Primero el de arriba Ahí, jamás tengo, no Si quieres, tienes uno de los genys, bro Oh, yo no tengo No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no Le podemos ir a por el TP, eh En verdad Se está todo descuidado, tú Mira No, no, no Vamos por el TP Vamos por el TP Ya, ya, ya Literal, tú Tras el TP, bro Go, 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 go Yeah, yeah El TP es, like, tan fácil To push Go on, bro Ven a ver en Fortnite, eh Ah, boom Nice Wow, no Nice Nice Fortnite, bro Shoot the DG Shoot the DG Shoot the DG Hostia, que me han roto la pechera No, no No, no, no No, no No They have this fucking geny Not on the bubble, bro You can't fuck the geny, guys Yeah, yeah Yeah, yeah Tipi on, tipi on, tipi on Tipi on, tipi on It's inside the transmitter and the bubble You can't fuck that shit Pushen, pushen Ya, ya Ya, ya Ya hemos petado el TP Hemos petado el TP Hemos tirado el fornito entero O sea, ya No les queda nada No les quedan karma ni nada Solo porque pueden ir A poco más Si, aquí tampoco No quedan torretas ni nada Ya Bueno, quedan más pocas Pero vamos, que no tienen la que hacer Nice FOP Comez, nice FOP Nice FOP, bro You're so shit So shit Hijo de puta No vales para una puta mierda Menuda mierda Yo soy legi Nice FOP, nice FOP, nice FOP, nice FOP, nice FOP Nice FOP, nice FOP, nice FOP Nice FOP, nice FOP Because they come fucking This big shit, bro Yeah Someone go get C4 One FOP 1 pop ¿Quién puede pillar F4s? No sé un Stego I'm going to get a mech Puto malos de mierda Que le dais pena Payasos Si, si, está reventado Pero hemos petado el TP ya todos No... No... ¿Cómo dijo el Burak que le diéramos? Podéis llamar retrasado I lost my fucking... Oh my god What the fuck this bad kid do? I'm so mad My overcap table bring it back El transmitter había no variado You mean my overcap Bring my overcap table back Tapis 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 Hostia, mira el transmitter, loco Es por lo que te digo Alright, I have... I have... 3 mech Que tenia el transmitter tu? Wow, de todo Mira lo Rápido Porque les quedan todavía... Les quedó otro TP más Vamos a tirar esto Que queda otro TP aquí, bro Si Yo me voy a preparar otros Razers, eh Esto va a haber tirado todos los Hatches y Mert Si, con Razer... Estoy sin flag chavales, yo Aguanta Si, voy a refilar el flag Tengo ya 3 tranquilos Tengo ya 3 Si, 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 si Si, si, si El tower, el hijo de puta Me he quedo puto malo de... Refil... Refil... Refil flag Refil flag Tenia el mio y ya Que era de 2.57 Dentro de Biokaito Can you take the... Tecmo? Team Rock Si, si Si Venga abajo, venga la llamada abajo No hay El f***ing desert Te... Quien me la cuenta por mi f*** He robado el Midrun en el Magic, sabes? Popeo yo el f*** Le habéis robado todo del FOP chavales? Toma Bueno, si, POP Popeo también No se lo dropea Ya, el Shadow me fastidia un poco el Midrun, eh Pero bueno 1.276-4 ¿Qué es tu? Oila, oila, tu, estaba full loot este, el tap este A ver, a ver, a ver Bueno, a ver, esto es un kit Tenia un poco Vale, vale, con el papi Este Bueno chavales, ya está ahí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho de la defensa Aunque bueno, ya he visto que Cuando ya se pusieron a hacerlo Legit entre comillas Porque igualmente estaban viniendo otra Teicu por detrás A grifear también, por el otro lado del Tri Pero bueno, eh Más o menos Se podía defender bien Excepto el kit Es lo del Titan ese Que bueno, ya Algunos habréis flipado Otro ya lo habréis visto del vídeo ese que subí Quejándome de cómo estaba el Arca ahora Pero bueno chavales, espero que os mole mucho Porque ya sabéis que mola Mucho el Arca y tal Pero cuesta bastante subir los vídeos ahora Porque todo el mundo lleva hacks O lo que sea, tío Y es muy complicado sacar buenos JVP Legit Así que nada chavales, valoradlo Y nos vemos en el siguiente episodio Bye 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 Bye